Con la cesión a la Aston Villa hasta final de temporada, el brasileño Felipe Coutinho, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, cierra por segunda vez su etapa como jugador azulgrana. El centrocampista, que llegó con la etiqueta de estrella, ha acabado convirtiéndose en un mal negocio para la entidad que dirige Joan Laporta, que necesita liberarse de la ficha más alta de la plantilla para mejorar las cuentas del club. 120 millones de euros y 40 más en variables fue la cifra que pagó el Barcelona en enero de 2018 al Liverpool para hacerse con los servicios del brasileño. Cuatro años después, se confirma su cesión a la Aston Villa, que asumirá parte de la alta ficha del jugador que tiene contrato con el Barça hasta junio de 2023 y que ya fue cedido anteriormente al Bayern de Múnich. Pese a la inflación que provocaron los 222 millones de euros que percibió el club azulgrana por el adiós de Neymar al Paris Saint-Germain, la operación de Coutinho parecía tener sentido a nivel deportivo. Sin embargo, desde los primeros partidos se vio que le costaba adaptarse como el recambio natural de Andrés Iniesta, aunque también llegó a jugar como tercera punta con Leo Messi y Luis Suárez. Las cifras que ofrecía Coutinho estaban por debajo de las expectativas de la afición con la que tuvo algún desencuentro, lo que propició su marcha a la Bundesliga, donde logró una Champions. El Bayern, no obstante, no ejecutó la opción de compra de 120 millones de euros y Coutinho regresaba al Barça de la era Koeman, donde su presencia se vio complicada por las lesiones y las operaciones de una rodilla. Finalmente, las necesidades económicas del club y las deportivas del jugador, que tiene en mente su puesta a punto de cara al Mundial de Qatar, han propiciado esta nueva marcha de Coutinho que espera brillar en el Aston Villa lo que no lució en el Camp Nou.